Ellas nos están destruyendo, alguien tenía que detenerlas. El orgullo masculino ahora tiene un líder. Ahora tiene un líder. Su nombre, Fabio Fusaro. Su grito de guerra, Ramón Nene. Su ejército, la logia Fusaro. En uno entre mil. Bueno, dos días a Lilo, Fabio Fusaro, al aire, con uno entre mil. Muy buena mañana, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Qué lindos son los viernes, ¿eh? ¿Te gustan? Me encantan. Bueno, es un gran día para ir despejando dudas, para reforzar ideas y prácticas también a llevar a cabo el fin de semana. Por supuesto. Bueno, hoy no creo que tengamos otro de esos mensajes que te piden los centros para cómo levantar chicas, sino más gente conflictuada con su pasado que no deja de ser presente. Caramba. Nos llamó la atención, por ejemplo, que te mandó una consulta a una chica. Sí. Nos preguntaba, dice, nos separamos con mi novio porque ya no pasa nada, pero él me sigue controlando y llamando todo el día. ¿Qué hago, dice? Esta chica me pidió un consejo sobre algo tan básico. Sí, aparentemente es complicado. Hay una palabra de cinco letras que se llama basta. La tiene que mencionar. Ok. Cada vez que él la llama y la intente controlar, porque la verdad es controlar algo que no, con lo cual no tenés un vínculo, realmente no tiene el menor de los sentidos. Ahora, hay que ver qué le pasa a esta chica que permite que eso pase. A mí me parece que hay un componente que no nos está contando, de que en algún punto le gusta eso. Ayer hablábamos de los celos y de este control exacerbado, y mencionábamos que había personalidades que requerían de cierto permanente ahogo prácticamente. Bueno, son relaciones así medias pegoteadas, hay algún tipo de relaciones enfermizas también, hay relaciones que se alimentan más de los problemas que de disfrutar, pero en este caso no hay relación. O sea, estamos hablando de un ex, una relación que se terminó, donde una persona pretende seguir, no se sabe por medio de qué magia, seguir controlando a la persona con la cual ya no tiene esa relación. Bueno, entonces por eso, me parece tan tirado de los pelos, que acá creo que hay un componente de parte de esta chica, de que eso le agrada y le gusta continuar con eso. Porque si no es muy fácil, basta. No está segura de tomar una decisión que parece tan sencilla. Le gusta que todavía lo dejó, pero no lo perdió. Como que si vos vendieras tu auto y el nuevo dueño te dice, cuando quieras usarlo, te dejo que la chave abajo del felpudo. Bueno, hay otra consulta que dice, Fabio, tengo 25 años y tengo una relación informal con una señora de 40. ¿Qué edad tenía? 25 el muchacho. 25, ella 40. Y ella 40. El tema es que me llama y me manda mensajes todos los días. Me cansó. ¿La mando a volar? Bueno, que una persona te mande mensajes todos los días y realmente querer estar con esa persona no es motivo para mandarla a volar. No creo que se haya cansado de los mensajes. Me parece que se habrá cansado de la persona. Además, 25, 40, bueno, ahora se banca, dentro de 10, 15 años, no. Entonces, o la vas a mandar a volar ahora o la vas a mandar a volar más adelante. Está bien. Con un perjuicio por ahí más grande para la otra persona. Entonces, si la cosa no va, la verdad que 25, 40 anda alargando ahora como para que ella agarre un 40, 45 y sea feliz también, digo. Está bien, está bien. Y tengo un mensaje que no es una consulta, sino casi una persona que se jacta. Vamos a ver si lo acompañamos o no. Dice, yo a mi novia le fui infiel 15 veces y jamás se enteró. Y hoy, 7 años después, seguimos juntos y por ahora me porto bien. ¿Qué hacemos con un tipo así? La verdad es que irónicamente diría, ¡qué capo! Pero no da, ¿eh? Viste que la primera reacción iba a decir, ¡ah, qué grande! Y no, no te cierra. Por eso aclaré. O sea, no, la verdad que a mí no me va. A ver, no es que me ponga ahora la ureola y diga, viste, soy el santo y nunca nadie puede ser infiel. Muchachos, no hagan esas cosas, que es pecado. Pero me parece que decir, soy un banana bárbaro porque le fui infiel 15 veces y nunca se enteró, a ver, va en contra de él mismo porque evidentemente esa chica con la que está de novio no le está sirviendo. O sea, cuando uno está bien realmente con una persona, no digo que no pueda ser infiel, pero no va a ser infiel 15 veces. Evidentemente, esta chica que es tu novia no te sirve y vas a tener que rever eso, ¿no? Porque a la 16, a la 17, a la 25 te van a enganchar. Sí. En algún momento te van a enganchar, el problema lo vas a tener. A menos que la chica también tenga una relación bastante enfermiza, se haya enterado tres o cuatro veces ya y eligió hacer como que no vio nada. Pero, ¿vos sabés qué creo que interpreto de este mensaje? A ver. Un tipo que engaña 15 veces. Sí. Casi que se está buscando que él lo agarre. Un tipo que llama a la radio para confesarlo. Sí. Está buscando que todos sepan lo que él está haciendo y en el todo yo no sé si deja fuera a su novia. Puede ser. La verdad que puede ser. Y te digo más. Esta persona me parece que está buscando la aprobación externa. A ver, como está necesitando valorarse por lo que está haciendo, porque hay un dato muy significativo y es que las veces las contó. O sea, si vos engañaste 15 veces a una persona, la verdad que en la vez número 4 o 5 perdiste la cuenta. Sí. Pero esta persona se ve que la tenía muy detallada, la engañé 15 veces, la fue contando. Cada vez que la engañaba se sentía como un poco más piola o un poco más hombre. ¿Es una falla cultural o también personal esto de interpretar que es positivo para mí? O sea, soy un vivo bárbaro si le meto los cuernos 15 veces en 5 años a mi novia. Sí. Y ella, si hace lo mismo, es una trola básicamente y no es una viva bárbara. No, no, seguro. Me parece que es cultural antigua. En una época, sí, el tipo cuanto más minas tenía, cuanto más infiel era, era como más valorizado como macho, digamos. Creo que eso pasó un poco de moda. Me parece que no es tan así. Bajo, va, no es así. O sea, no le demos vuelta. En el caso de la mujer sigue siendo de la misma manera. Una mina que fue infiel con 15 tipos a su pareja y es una trola. Y va a seguir siendo de esa manera. ¿Por qué? Sí, señor, grita Gori desde el más allá. No lo podemos negar. Sí, señor, Fusaro, ídolo. Totalmente. Ojo. Tranquilo. Insisto, no estoy justificando al tipo que es infiel 15 veces. Para mí está, como mancho, está pasado de moda. Me parece que es una persona que hay algo que no está manejando bien. ¿Para qué va a ser infiel 15 veces? Cortá con esa pareja que no te está sirviendo. Fabio, los mensajes femeninos dicen, nosotras no es que seamos santas, es que la hacemos mejor. Sí. En realidad sí. Sí, no, santas no son. También que estamos generalizando, ¿no? Pero, no, santas no son. Las mujeres están en pareja y también sienten atracción por otra persona. Y la sociedad ha cambiado mucho. Antes la mujer estaba en la casa, el hombre estaba afuera. El que tenía todas las oportunidades era el hombre. Y vuelta a vuelta la mujer, como mucho con el sodero o el lechero, tenía alguna historieta. Hoy cambió totalmente eso. Hoy las mujeres están afuera como el hombre. Tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos deseos y están infiel como el hombre. Bueno, Fabio, sinceramente ha sido un micro muy agradecido. Tanto Brian como Juan Pablo están extasiados por esto de tenerte dos días seguidos en el aire de Uno entre Mil. Bueno, muchas gracias. Igual no aportan consulta, o sea, es gente que... Escucha. Escucha. Abre sus oídos. Son los que se llaman militantes, ya los convenciste. Simplemente tenés que seguir reiterándole tu... La renga. Claro, tu maravillosa presencia. Hacerles un mantenimiento. Exactamente, exactamente. Funciona así. Los adeptos los tienen que convencer, los militantes los tienen que mantener. Es más fácil. Está muy bien. Ojo que tampoco quiero convencer a todo el mundo, ¿eh? Porque no es bueno que todo el mundo esté tan apiolado con respecto a esto. Necesitamos que haya un ejército de gansos para poder compararnos y marcar una diferencia. En general, ¿es gente caída en desgracia? ¿Que está pasando un mal momento el que se acerca a vos? No sé si caído en desgracia. ¿Algún problema amoroso con una mujer? ¿Una rotura de corazón? Todos tenemos que tener en nuestro haber. Y si no lo vamos a tener. Es que, claro, es que de eso no se salva nadie. Entonces eso de caído en desgracia, no sé, me parece que son procesos lógicos de la vida de todo hombre que en algún momento te tiene que pasar. Y donde no tenés información muy a mano, sobre todo los hombres, para los hombres no hay información sobre este tema. Bueno, aparte, ¿qué te dice tu amigo? Tu amigo está en el horno también y tu amigo te va a mandar fruta por lo general. Porque en esto somos todos técnicos. Por ahí tenés un amigo que te tira la posta. Pero tampoco al hombre, al hombre también le sirve que lo comprendan un poco, que lo escuchen cuando tiene ese problema. Y no, que no diga más, haz una trola, buscate otra. Porque el tipo está enamorado de ella. Y ese consejo, si bien es bueno, no le está sirviendo en ese momento. Bueno, acá hay un mensaje de Juan Pablo que tiene cierto cabeza termismo detrás, porque se podría decir así con el mismo tono que Fabio tiraba el ejemplo recién. Basta de mensajes de mujeres, Fabio es nuestro, no te vendas román. Bueno. No corresponde, me parece que arrancó un poquito. Depende el costo, depende el precio. ¿Cómo que no? ¿Cómo no me voy a vender? ¿Cuánto están ofreciendo? No, no, pero a ver, todo depende. Si a mí una mujer me está diciendo, le estoy siendo infiel a mi novio y qué sé yo, y cómo hago y ayudame, qué sé yo. Yo le digo, mirá, me escribí al correo de la par a ti, y fíjate quién te ayuda. No es que yo me cruzo de bando. Pero tampoco estoy en el bando opuesto de las mujeres. Acá no es una guerra hombres versus mujeres. Acá la idea es poder llevarnos bien. ¿Nunca te llegó un mensaje de una historia de una mujer en la cual dudaste y dijiste, acá me parece que tengo algo para aportar? ¿O siempre hubo un principio de decir, con las mujeres no puedo, de ese lado no puedo trabajar? No, 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 a mí me escriben mucho las mujeres. Sí. Y en muchas oportunidades las trato de aconsejar, porque no estamos hablando de mujeres malas en esos casos, ¿no? Claro. En los casos de los hombres que me consultan, por lo general, sí, hay una mina que los está cagando. Pero hay muchas mujeres que están en la situación inversa, y verdaderamente no tengo por qué no darle una mano. Además, guarda que hay mucho hombre con mucha hormona femenina también. Ajá. Que no son, a ver, no son la mayoría por suerte. Sí. Pero también hay algunos de esos que tienen tanto hormona femenina que la dejan y a los 15 días le mandan el mensajito, quiero que sepas que te extraño. Y a mí, la verdad, eso sí me dan vergüenza. Fabio, mencionaste la para ti. Sí. Y no sé por qué se me vino a la cabeza, ¿leíste alguna vez la Cosmopolitan? No. ¿No? Ah, no. Bueno, hay, en general, el 60% de cada revista, la parte que no es para la vestimenta, para el consumo, está dedicada a cómo darle placer a tu chico, cómo volverlo loco, cómo conquistar a ese ganso que todavía no cae en tus redes. Sí. Y yo tengo la sensación de que está escrita por hombres, que, en general, alimenta las chances de nuestro género de ser satisfecho por el opuesto. Yo creo, estoy de tu lado, ¿eh? Yo creo, algunas notas de ese tipo he leído, no recuerdo si fue en la Cosmopolitan, pero en algunos lugares las he leído, y sí, vos decís, pero ¿dónde están estas minas? ¿Dónde están las minas que te hacen todo eso así de una y sin ponerte carita de asco? Ojo, yo tengo una teoría con respecto a eso, es medio descabellada. Para mí, la Cosmopolitan es una revista de mujeres que escribe nombres. Bueno, claro, de eso hablábamos. Me parece que va por ahí. Me parece que es más un ejercicio de manipulación masculina, que nunca llega a término. Sí. Me parece que la mujer lo lee y dice, ay, cómo, qué lindo, sí. Qué moderna que soy. Sí, 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 pero... Claro. Se conforma con leerlo, con saber que hizo el intento de cultivarse. Sí, yo diría que las mujeres que están dispuestas a hacer todas esas piruetas sexuales, este, que incluyen tríos y unos despelotes bárbaros, yo diría que se pongan una escarapela naranja esas mujeres, para que nosotros, cuando vayamos por la calle, la veamos y sean fácilmente identificables. Ah, bien. Bueno. Porque si no nos comemos el garrón de encarar a la gran mayoría que creemos que son así, y después resulta que no. Bueno, hemos disparado una consigna preciosa para el fin de semana. Por favor, repita este consejo, que si veo alguna con escarapela, voy a empezar a empujar amigos en esa dirección. Claro, esas mujeres que les gusta el sexo libre, que no dan vueltas, que son proclives a hacer un trío si te gusta, que están dispuestas a entregar lo que le pidas, pongas una escarapelita naranja. Perfecto. Me encantó. Fácilmente identificables. Le mandamos un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias por estar dos días seguidos con nosotros. La audiencia también está por demás agradecida. Muchas gracias a ustedes. Abrazo.